Reacciones bimoleculares irreversibles. Una reacción bimolecular irreversible, pues es aquella reacción en la cual tenemos dos reactivos, un reactivo A y un reactivo B. Bien, si la reacción, por ejemplo, a partir de los conceptos que hemos visto anteriormente, fuera una reacción de segundo orden y fuera elemental, pues el modelo matemático quedaría expresado de la siguiente manera. O sea, tendríamos primero una reacción bimolecular irreversible elemental de segundo orden, pues nos lleva a escribir que tenemos A más B que me da productos, la ecuación de velocidad de reacción sería igual, bueno, menos RA igual a menos DCA en DT, igual a K por CA por CB. La ecuación de velocidad de reacción se escribe en términos del reactivo limitante. Vamos a considerar siempre que el reactivo limitante es A. Y entonces es elemental y de segundo orden, ¿por qué? Porque el orden global de esta ecuación de velocidad de reacción es orden 2. Es orden 1 con respecto a A, es orden 1 con respecto a B, el orden global sería 1 más 1 sería igual a 2. Para que yo tenga una reacción elemental irreversible de segundo orden, pues lo único que, la única manera es que yo tenga un 1 de A más 1 de B que me da productos. Por eso así, inmediatamente cuando dice reacción bimolecular irreversible de segundo orden, estamos hablando de esta reacción estequiométrica con este modelo de velocidad de reacción. Entonces ahora, para este caso, nosotros vamos a trabajar y hacer la estimación de los parámetros cinéticos utilizando el método integral para, a partir de un orden de reacción propuesto, este determine los valores de la constante de velocidad de reacción y aplicando los criterios estadísticos vistos previamente, pues determinar si el modelo que yo propongo se ajusta o no a los datos experimentales. Este modelo que yo tengo aquí en términos de la concentración de A, ahora lo voy a escribir en términos de la conversión y hay que recordar que la diferencial de ese A es igual a menos C a 0 por la diferencial de X a, ¿sí? Aquí, este, vamos a hacer una corrección a esta parte porque aquí ya no debe de llevar el signo negativo, ¿sí? Entonces, la diferencial de C a, pues va a ser en términos de la conversión, va a ser igual a menos C a 0 por la diferencial de X a. C a, en términos de la conversión, lo voy a escribir como C a 0 por 1 menos X a. C b, en términos de la conversión, considerando que es una reacción en fase líquida, no hay cambio en el volumen, pues va a ser C a 0 por mb menos b sobre a por X a. Como estamos hablando de una reacción bimolecular irreversible elemental de segundo orden, b, el coeficiente estequiométrico de b, ya habíamos dicho que es 1, a, el coeficiente estequiométrico de a, pues es 1, entonces 1 entre 1, pues es 1. Estrictamente hablando, pues aquí me quedaría k por C a 0 al cuadrado por 1 menos X a por mb menos X a. Como aquí yo tendría una C a 0, que pasaría hacia acá dividiendo, pues cancelaría una parte de esto, de tal forma que en términos de la conversión, la ecuación de velocidad de reacción de segundo orden para una reacción bimolecular irreversible, me quedaría expresado de esta manera, ¿sí? Donde hay que recordar que mb es una relación molar Cb 0 entre C a 0, ¿sí? Que es un valor numérico, que son condiciones de entrada a mi problema. Separo variables e integro, ¿sí? Ya las integrales, pues no son tan directas, ¿verdad? Aquí ya involucraría ya un método de integración para poder resolver esta integral, evaluarla desde 0 a X a, y entonces llegar a una ecuación, a un modelo que yo voy a linealizar. Ya existen estas ecuaciones integradas, es este, no lo considero importante o relevante, así que nosotros tengamos que estar, este, integrando y evaluando la integral cada vez que resolvamos un problema, y vamos a utilizar ya, este, los, los, este, las, ahora sí que las ecuaciones ya dadas de manera integral, integrada, aplicarla a los conceptos y ver, este, si estos, si estos modelos de, este, cinéticos se ajustan a los datos experimentales. Entonces se llega a lo siguiente, que una vez, este, evaluada la integral, este, linealizada, tendríamos esta expresión que tiene la forma de una línea recta, logaritmo natural de mb menos X a entre mb por 1 menos X a, sería el equivalente a Y, sería igual a C a 0 por mb menos 1 por K, que esto sería la pendiente por T. Esto va a aplicar siempre que tengamos que mb sea mayor a 1. Cuando mb es mayor a 1, en este caso, para esta reacción, implica que tenemos una alimentación en exceso de B, ¿sí? Y entonces, este, pues aplicaría esta ecuación. Si resultara que mb fuera igual a 1, tuviéramos una reacción estequiométrica, o una alimentación estequiométrica, más que todo, entonces esta ecuación no sería válida, y no sería válida, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, aquí, por ejemplo, si esto es igual a 1, 1 menos 1 es 0, entonces, pues ya aquí ya no nos va a dar un resultado, pues bueno, ¿verdad? Entonces, esto aplica cuando mb es mayor a 1. Entonces, los datos experimentales se transforman, se construye una gráfica de tiempo en el eje de las X, y en el eje de las Y, pues todo este término de acá, se grafican los datos experimentales, se ve si se sigue la tendencia de una línea recta, se hacen haciendo una regresión lineal, y si el coeficiente de determinación es mayor a 0.9, lo consideramos adecuado, entonces la pendiente sería igual a C a 0 por mb menos 1 por k. De aquí yo tendría que despejar al valor de k conociendo la pendiente, porque ya determiné la pendiente a partir de la regresión lineal, la concentración inicial de A es un dato conocido del problema, mb no es un dato conocido del problema, pero lo puedo determinar porque es una relación de las alimentaciones iniciales del reactivo A y del reactivo B, ¿sí? Así es como validaría que yo proponga un modelo de segundo orden y que los datos se ajustan a dicho modelo, ¿sí? Si mb fuera igual a 1, pues resulta que en este caso tendríamos ahí, para la reacción como tal que acabamos de ver, a más b que nos da productos, entonces cb sería igual a C a 0 por 1 menos xa, o sea, sería el equivalente matemáticamente a tener C a, porque C a es igual a C a 0 por 1 menos xa, al momento de sustituir... Eso es... Es menor a 1 a 1. ¿Perdón? Esa por... ¿Era si era menor a 1? No, si mb es igual a 1. Ah, ok. Sí, y de hecho aquí sigue estando este... mal esta expresión de acá, porque este no debería de llevar este coeficiente de 2 porque se cancela. Por lo pronto vamos a escribirlo así nada más, ¿sí? Nos quedaría menos ra es igual a K por C a 0 por 1, menos xa. Sí, o bueno, sí seguiría teniendo el 2 porque todavía no lo pongo en términos de la conversión. Está bien, está bien. Vamos a dejarlo así en esta, sí. Y entonces, este, esto me llevaría a que matemáticamente yo estuviera, este, resolviendo una ecuación unimolecular de segundo orden, ¿verdad? Y este, y cómo se llama, y matemáticamente, al momento de resolver la integral, linealizar, pues, pues en términos de la conversión me quedaría expresado de esta manera. O sea, xa entre 1 menos xa sería igual a K. Esta sea 0 que aquí está dividiendo, pasaría hacia acá multiplicando, sería K por C a 0 por T. Si los datos se ajustan a una línea recta, pues nos indicaría que el modelo que propusimos es correcto. Y a partir de la pendiente, yo despejaría el valor de la constante de velocidad de reacción, ¿sí? Porque conocería si a 0. Eso, pues, para reacciones, vamos a decir, bimoleculares irreversibles elementales. Así se podrían trabajar ahora para distintos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una alimentación no estequiométrica. Siguen siendo reacciones elementales, y al decir que yo tengo una alimentación no estequiométrica, pues lo que se debe de concluir o asumir es que yo estoy alimentando un exceso de b, ¿sí? Ya hemos visto, ya hemos recordado cómo determinar cuál es el reactivo limitante, ¿verdad? Y cómo determinar cuándo tenemos una alimentación no estequiométrica, cuándo tenemos una alimentación no estequiométrica, y hemos diferenciado este concepto con respecto a la alimentación equimolar. Seguimos considerando aquí en esta tabla reacciones elementales. ¿Qué quiere decir que tengo una reacción elemental? A, que el orden de reacción de los distintos estereactivos en el modelo cinético corresponden con el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, para la reacción A más B que me da productos, el modelo cinético es igual a K por CA por CB. Para la reacción A más 2B que me da productos, el modelo cinético es igual a K por CA por CB al cuadrado. ¿Por qué CB al cuadrado? Porque el coeficiente estequiométrico de B es 2. Entonces, si yo tengo una reacción 2A más B que me da productos, es una reacción elemental, el modelo cinético es igual a menos RA, K por CA al cuadrado por CB. ¿Por qué CA al cuadrado? Porque el coeficiente estequiométrico de A es 2. ¿Sí? Entonces, esto lo tendría yo que escribir en términos de la conversión, separar variables, integrar y linealizar, lo cual implica un procedimiento matemático un tanto exhaustivo. Entonces, ya vamos a tomar ya los modelos propuestos en la literatura, ¿no? Ya de las ecuaciones integradas. Y observamos que todos estos de acá, pues, tienen la forma de una línea recta. O sea, esto de aquí que tenemos aquí, que es lo que vimos previamente, pues, viene siendo Y. Todo esto de acá, MB menos 1 por K por C a 0, vendría siendo el valor de la pendiente. También ya lo vimos previamente. Y T, pues, el tiempo vendría siendo X, ¿verdad? A manera de recordatorio, aquí tenemos que esto se cumple cuando alfa, ¿qué cosa es alfa? El orden de reacción con respecto al reactivo AA. A, beta, ¿qué es beta? El orden de reacción con respecto al reactivo B. Entonces, alfa es igual a 1, beta es igual a 1, y el orden global, que sería alfa más beta, es igual a 2. Y asimismo se tiene que cumplir que MB sea mayor a 1. O sea, que tengamos una alimentación en exceso de B. Ya hemos visto qué ocurre cuando MB es igual a 1. No podemos utilizar esta ecuación. Para el segundo caso, pues, ustedes pueden observar cómo ya la resolución se vuelve un tanto más compleja. Todo esto que tenemos aquí, ya una vez linealizada la ecuación, vendría siendo Y. Todo esto que tenemos acá, vendría siendo la pendiente. Y el tiempo, pues, otra vez sería X. Entonces, si los datos experimentales al hacer el tratamiento matemático se ajustan a este modelo, quiere decir que lo que propusimos, pues, es correcto, y tendríamos, a partir del valor de la pendiente, despejar el valor de K. De nueva cuenta, pues, se tendría que cumplir esto, ¿verdad? O sea, que alfa sea igual a 1. Beta es igual a 2. El orden global sería de 3. Y MB tiene que ser mayor a 2, porque de esta forma tenemos un reactivo... El reactivo B se alimenta en exceso. Para el último caso, pues, igual tenemos ya una ecuación un tanto más compleja que evaluar, ¿verdad? O a la que se llega. Todo esto de aquí vendría siendo Y. La pendiente sería esta parte de acá. Y X vendría siendo el tiempo. Se debe de cumplir para este modelo que alfa sea igual a 2. Como vemos aquí, beta es igual a 1. El orden global es 3. Y asimismo se debe de cumplir que MB sea mayor a 0.5, de tal forma que B es el reactivo en exceso. Y tenemos otros modelos propuestos. O sea, no resultó que mi ecuación que yo propuse no se ajustó a los datos experimentales. Entonces, no tengo una reacción elemental. Tendría una reacción no elemental. Los modelos que se proponen aquí en este caso y para el alcance de lo que es el curso, pues, son los siguientes. Tendríamos una reacción general a moléculas de A más B, donde A puede ser cualquier valor. O sea, podría ser 1 o 2, ¿sí? El modelo cinético que se propone, menos R es igual a K por C A por C B al cuadrado. ¿Por qué no es elemental esta reacción? Porque el coeficiente estequiométrico de B es 1 y el orden de reacción de B es 2. Entonces, ya no corresponde en el 2 con el 1 y por eso es una reacción no elemental. A, como les comentaba, puede tomar cualquier valor, pudiera ser 1 o pudiera ser 2. Si es 1, pues, bueno, corresponde a su coeficiente al orden de reacción, pero ya no es elemental, simple y sencillamente porque el orden de reacción de B no corresponde a su coeficiente estequiométrico. Se aplica el método integral, se separan variables, se integran, se evalúa la integral de 0 a los tiempos correspondientes a las conversiones logradas y se llega a estas ecuaciones ya integradas. Todo esto de aquí vendría siendo Y. Esto sería la pendiente. Los datos experimentales se ajustan a este modelo que yo estoy proponiendo. Entonces, a partir de la pendiente, que es todo esto de acá, yo despejo y calculo el valor de K. Siguiente modelo propuesto. A más B moléculas de B que me da productos. La reacción o el modelo cinético propuesto corresponde a una reacción no elemental porque ahora el orden de reacción de A no corresponde con el orden de reacción, perdón, con el coeficiente estequiométrico de A. El orden de reacción aquí es 2, el coeficiente estequiométrico es 1, por lo tanto, no corresponde a su... no son iguales y se concluye que la reacción no es elemental. De nueva cuenta, se separan variables. Bueno, se pone primero todo esto en términos de la conversión, se separan variables, se integra, se evalúan las integrales entre los límites establecidos, se linealiza la ecuación y se llega a este modelo. Todo esto que yo tengo aquí es Y. Esta parte de acá sería la pendiente y el tiempo sería siendo X. Los datos experimentales se ajustan a este modelo propuesto, entonces a partir de la pendiente yo determino el valor de la constante de velocidad de reacción. El último modelo aquí propuesto, sí, a manera de ejemplo, es A moléculas de A más B moléculas de B, donde la ecuación, el modelo cinético propuesto es menos R es igual a K por C A por C B. Y aquí, esta sería una reacción no elemental porque hace falta aquí incluir dentro de las condiciones que al menos A o B, uno de ellos dos, sea diferente de uno, o sea que fuera dos. Por ejemplo, que A, coeficiente estequiométrico de A fuera dos, o que el coeficiente estequiométrico de B fuera dos, ¿sí? Y entonces, este, se cumpliría que es un modelo cinético para una reacción no elemental. Sí, aquí tenemos otra cuestión, tenemos una doble T que es necesario corregir. Entonces, los datos experimentales se ajustan a la, este, al modelo propuesto, ¿sí? Entonces, de la pendiente se va a despejar y calcular el valor de la constante de velocidad de reacción. Y entonces, pues nosotros vamos a trabajar con estos seis modelos, este, preliminarmente, ¿sí? Tenemos que ajustar los datos experimentales a alguno de estos casos, cuando tenemos una alimentación no estequiométrica. Cuando tenemos una alimentación estequiométrica, vamos a tener esta situación, y entonces el tratamiento matemático de los datos se tiene que dar de esta manera. Y aquí, pues depende de la estequiometría de la reacción y de todo esto, pues el valor de K pudiera ser un tanto diferente a tener este valor directo. A lo mejor tenemos una K' que depende de otras, de otras variables constantes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?